Esto que están viendo aquí es la casa de 83 metros cuadrados. Les voy a repetir los tres tips que ustedes tienen al comprar esta casa de 83 metros cuadrados. Primero que todo, es una casa bastante iluminada. Segundo, le sirve para las personas que son de edad mayor, los abuelos, porque como es de un solo nivel, no tienen que subir ningún tipo de escalera. Y tercero, como están viendo aquí en esta fotografía, todas las casas se entregan de 3 a 4 metros de altura con un sistema de ventilación forzada natural que mantiene las casas totalmente frescas. Entonces nos escriben si quieren separar esta casa, nos van escribiendo por el chat y les vamos enviando la información de esta casa de 83 metros cuadrados junto con los planes.